Bienvenidos a Social TV, el segundo bloque, el programa de mi amiga María José Sildre. Y la verdad que es un placer estar con ustedes cada sábado por la pantalla de Telefe. Estamos en la Clínica Advance con la doctora Daniela Guerrero. Pero antes que nada quiero agradecer enormemente a la gente que me acompaña. Rasje divino que tengo, miren que lindo que está. Supongo Daniela que te dé gustar. Es de Dinoraz Von Red, cruzado con una tela muy noble. Les traigo unos zapatos divinos de la última colección de Rivele Virago. Que hacen eso en color rubá. No hay que olvidarse del mejor maquillador que es Leo Díaz Makeup, búsquenlo. Vamos a hablar del rejuvenecimiento y vamos a hablar también de todos los métodos nuevos que hay. Y que cuando uno cumple años y las etapas de la vida van aumentando el volumen, bajan otros volúmenes de la cara, ¿no? Exactamente. Van descendiendo ciertos volúmenes, van descendiendo los tejidos, se pierde el tejido adiposo, se reabsorbe el tejido óseo, consecuencia, se nos cae la cara. El triángulo, que es con bártice inferior, se invierte y queda la base inferior. Pero por suerte hay estrategias no quirúrgicas. Hay mucha gente que realmente tiene como miedo, ¿no? Totalmente. De ir al quirófano, de los prequirúrgicos, bueno, todo ese protocolo y después de entrar en la sala, ¿no? De operación. Pero hay métodos que son muy revolucionarios, ¿no? Exactamente. Los ya conocidos como son los hilos de tracción, los hilos tensores que levantan los tejidos. Los rellenos, como conocemos, ácido hialurónico, hidrogepatita de calcio, que es para rellenar, dan contorno, proyección de pómulos, marcación de mandíbula. Pero hay otros métodos nuevos como son los feeling, los rellenos con tejido adiposo. Ajá, que eso es impresionante. Es impresionante. La grasita que tenemos por ahí, que está ahí escondidita, nos puede servir. Nos puede servir. Es muy útil, ¿no? Es útil y aparte tiene células madres. Ajá. Que es esto, utilizamos una técnica, se saca una pequeña cantidad de tejido adiposo. ¿Te vas a acordar un poquito como dice el glasme enriquecido en plaquetas que te sacan sangre? Exacto, pero acá nos sacamos la grasita. Grasa, grasita. Esa grasita que está además, no sirve. Tiene células madre mesenquimales, que son células madre que hace que se regenere colágeno y elastina. Que es sumamente revolucionario, que lo utilizan las estrellas de Hollywood. Decime una cosa, el ozono que ustedes hacen, ¿qué es el ozono? El ozono medicinal tiene muchísimas aplicaciones, desde las enfermedades neurodegenerativas, como anti-age. En sí nosotros lo estamos utilizando también como medicina del dolor. Inyectable, ¿no? Inyectable. Oxigena todos los tejidos. ¿Me contabas que el otro día vino una señora con muchísimo dolor y con bastón y se pudo lograr irse? No, no digamos que es milagroso, pero que te... No, pero desinflama, al ser desinflamatorio, mejora muchísimo la hernia de disco. Inclusive se puede hacer en forma local. Impresionante. Me voy, pero sin dejar de recordarles, las cuatro direcciones de Perfumería Sana con todos los métodos de pago, precios promocionales. Y nos vamos. Pásenla lindo. Besos. Gracias, Dani. Un placer.